Buenos días chicos, vamos a empezar con las mates, avanzar un poquito de temario porque ya empezamos la tercera evaluación. No os preocupéis porque lo que vamos a ver es casi un repaso de lo que habéis visto en primaria. En los temas normales nos tocaría la parte de proporcionalidad, pero como eso es un poquito más difícil para hacerlo online, vamos a pasar directamente a la parte de polígonos y áreas que ya habéis visto anteriormente y ampliaremos un poquito. Lo primero que vamos a ver en esta semana es quizá un repasito de lo que ya visteis en primaria. Vamos a empezar por los polígonos. Os recuerdo que un polígono, como tenéis aquí, es una región del plano que está limitada por una línea polígonal cerrada. Si vemos estos dibujos que tenemos aquí, lo que rodea la figura es lo que sería la línea poligonal. Y como esa línea está completamente cerrada, pues nos genera un polígono. ¿Cuáles son los elementos del polígono? Los tenemos aquí. Vamos a tener los lados, los ángulos, los vértices y las diagonales. Empezamos poco a poco. Lo más importante, lo que forma el polígono, que serían los lados. Nos dicen que los lados de un polígono son cada uno de los segmentos que forman la línea poligonal. Es decir, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Cada uno de ellos forman los lados. Ahora, nos hablan de los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Pues los ángulos son los que se forman cuando se unen dos lados. Los ángulos interiores son los que están en el interior de nuestro polígono. Este, este de aquí, este de aquí arriba, este de aquí. Y luego vamos a tener los ángulos exteriores, que son los que se forman con uno de los lados de nuestro polígono. Y como si tuviéramos una carreterita aquí debajo, que sería el lado consecutivo. Es decir, el lado que sigue a este lado de aquí, pero por fuera del polígono. Entonces, el ángulo exterior estaría formado por un lado de nuestro polígono y por un lado consecutivo que ya no pertenecería a nuestro polígono. Además de todo, tenemos los vértices. Ya sabemos lo que son los vértices. Es la unión de dos lados. La punta se une en dos lados. La punta sería el vértice. Se une en dos lados. La punta sería el vértice. Y en este lado de lo mismo, se unen dos lados. Y la punta sería el vértice. Y finalmente, nos quedan las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Son los segmentos que unen dos vértices que no están consecutivos. Es decir, que no están seguidos. Es decir, tenemos esta diagonal que va de este vértice a este vértice, porque estos vértices no están seguidos. Tenemos otra diagonal que va de este vértice a este vértice. Podríamos dibujar otra diagonal, la que va de este vértice a ese vértice de ahí. Podríamos dibujar otra, la que va de este vértice a este vértice de aquí abajo. Es decir, hay muchas diagonales en cada uno de nuestros polígonos. Todas aquellas que podamos dibujar. Repito, las líneas que van de un vértice a otro, pero los vértices no pueden estar seguidos. ¿Por qué? Porque si yo dibujo la línea que va de este vértice a este, que están seguidos, ¿qué es? Pues es nuestro lado, evidentemente. Si clasificamos los polígonos, si los clasificamos por los ángulos que tienen, vamos a tener dos tipos. Los que tienen ángulos convexos, que se llaman polígonos convexos, y los que tienen ángulos cóncavos, que se llaman polígonos cóncavos. Pero lo más importante, y normalmente por lo que nosotros vamos a clasificar los polígonos, es por el número de lados. Entonces, atendiendo al número de lados, ¿cómo los clasificamos? Pues tenemos tres lados, nuestros triángulos. Los que tienen cuatro lados, los cuadriláteros. Cinco, los pentágonos. Seis lados, hexágonos. Siete lados, heptágonos. Ocho lados, octógonos. Y así en adelante. Los polígonos. Podemos tener polígonos regulares y polígonos irregulares. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Son aquellos que tienen todos los ángulos interiores y todos los lados iguales. ¿Vale? O sea, que en mi dibujo, en este de aquí, aquí tenemos un polígono que si nos damos cuenta, todos sus lados son exactamente iguales y todos sus ángulos, si tuviéramos un transportador, miden exactamente los mismos grados. Entonces, estos polígonos que tienen los lados y los ángulos iguales son los que se denominan regulares. Si alguno de estos lados o estos ángulos fueran distintos, ya tendríamos un polígono irregular. ¿Cuál es el problema? Que si tenemos un polígono regular, ¿vale? Aparte de todos o todas las características que hemos visto antes, el lado, el ángulo, la diagonal y el vértice, se le suman cuatro más. En polígonos regulares, además de los lados, los ángulos y las diagonales, vamos a tener el centro, que es aquí, que es el punto que equidista de todos los vértices. Es decir, el punto, ¿vale? El punto de nuestro polígono que está a la misma distancia de todos los vértices del polígono. Vamos a tener el radio, que es el segmento que nos une cada vértice con el centro. Aquí en el dibujo está un poquito ladeado esta línea, el radio tiene que llegar directamente al vértice, ¿vale? El segmento que une los vértices, las puntitas, con el centro. Eso serían los radios. Luego ya tendríamos los ángulos centrales, que son los que se forman cuando yo dibujo dos radios. Y finalmente, el apotema, que lo tenemos aquí abajo, que es el segmento que une el centro, pero con el punto medio de cada lado. Mido lo que mide el lado, marco su punto medio y del punto medio al centro trazo un segmento. Ese segmento va a ser el apotema. ¿Cómo vamos a ir clasificando los polígonos? Pues vamos a hacer la primera clasificación, la más sencilla y la que más vamos a utilizar. Que serán los triángulos, ¿vale? Que se clasifican en equiláteros si tienen los tres lados iguales, en isósceles si tienen dos lados iguales, y los escalenos que tienen los tres lados desiguales. Y luego tenemos los cuadriláteros, que se clasifican por un lado en paralelogramos y por el otro en no paralelogramos. Los paralelogramos, ¿cuáles son? Los que tienen los lados paralelos iguales dos a dos. Vamos al cuadrado. ¿Cómo es el cuadrado? Pues tiene los cuatro lados iguales, ¿vale? Los cuatro lados iguales. Y además los lados paralelos son iguales. El rectángulo tiene lados paralelos iguales dos a dos, es decir, los que son paralelos, este con este son iguales, y este con este son iguales. El rombo, lo mismo. Lados paralelos, este con este igual, y este con este igual. Y el romboide, también. Bien, todos los lados paralelos, este con este y este con este, son iguales. Ahora, los no paralelogramos, pues evidentemente son aquellos que no tienen lados paralelos iguales dos a dos, como son los trapecios, por aquí los tenemos, y los trapezoides. Bien, esto es lo que vamos a ver en esta primera semana, el miércoles o jueves avanzaremos un poquito más. Pero vamos a hacerlo muy despacito y poco a poco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de aquí a miércoles o jueves? Actividades. Lo primero de todo, ya cogemos nuestro cuaderno de mates y nos ponemos tercera evaluación y tema 7, polígonos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues sobre esto no vamos a, en principio, por ahora, a hacernos ningún ejercicio, sino que lo que quiero es que cojáis y en el cuaderno vamos a pasar la teoría, pero no toda. ¿Qué es lo más importante? ¿Tenemos que hacer un esquema de los elementos del polígono? Y hacer un dibujo y un esquema de los elementos del polígono regular y hacer un dibujo. Es decir, ¿qué tenemos que hacer en el cuaderno? Ponemos elementos del polígono, hacemos un esquema de esto y este dibujito y luego ponemos otros elementos del polígono regular, hacemos un esquema de esto y hacemos este dibujito. ¿Vale? Y como siempre, ya hemos hecho hasta ahora, hacéis una foto, me la mandáis y yo ya os sigo poniendo la nota. No os preocupéis, vamos a ir despacito, siempre que me necesitéis vais a tener toda la ayuda posible y estoy pensando que en esta semana, el viernes, podemos hacer una videollamada con los que queráis o con los que tengáis dudas. Lo que voy a hacer es que os voy a escribir por Edmodo y en comentarios nos ponemos de acuerdo con el día en el que podemos hacer la videollamada. Mucho ánimo, chicos. Un saludo.